El próximo premiado se dedica a la fabricación, importación, exportación y distribución de productos quirúrgicos, entre ellos packs quirúrgicos de un solo uso, así como otros productos para clínicas dentales y veterinarias. El Premio Andalucía Excelente 2019 en la categoría Tecnología Sanitaria es para Cardiva Integral Solutions. Recoge el premio don Francisco Rocaquero, director general, y don Ramón Lorente, director gerente. Un fuerte aplauso para ellos. Un fuerte aplauso para ellos. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias a todos. En Cardiva Integral Solutions estamos muy orgullosos de recibir este premio Andalucía Excelente en Tecnología Sanitaria. Son premios, como decían antes, que llevan seis años, en los que se reconoce en la labor de empresas y profesionales andaluces que destacan en algún aspecto. Nosotros agradecemos este premio, gracias al trabajo de todos estos años que están dando sus frutos. Trabajo que es, o mejor dicho, premio que es para todos los profesionales que formamos parte de Cardiva Integral Solutions. Y que gracias a todos los profesionales y que, gracias a todos los profesionales y que, gracias a su trabajo, podemos tener este galardón. Nosotros estamos en el Parque Tecnológico Andalucía, en Málaga. Desde allí, fabricamos un producto en el que controlamos desde la materia prima hasta la cuesta en el mercado del producto final. Es un proceso vertical en el que aplicamos la tecnología más avanzada y los niveles de calidad más exigentes. Dos tributos que encontramos en Andalucía y que nos han hecho crecer y tener un desarrollo a nivel nacional e internacional. Muchas gracias a todos y tened una buena noche.